¿Saben cuántos elementos de la Guardia Nacional tenemos ahora? Les voy a… ya se presentó, pero les voy a dar el dato. Permítanme un segundito, les voy a dar el dato. Aquí está. Bueno, ahí lo tienes. Miren ustedes, de Sedena tenemos 5 mil 277 elementos, operativos 2 mil 867, de Semar 841, de ellos 731 son operativos. ¿Qué quiere decir? Que están en la calle, están en tareas de seguridad. La Guardia Nacional, 3 mil 642, vean ustedes, 2 mil 914 elementos operativos. Nunca en la historia el mayor operativo de la Policía Federal llegó a movilizar este número de elementos, mucho menos a dejarlos de manera permanente. Nada más recuerden que las imágenes de policías federales expulsados de los hoteles donde se hospedaban no sólo eran indignas, eran comunes. Eso se acabó, estamos construyendo cuarteles aquí en Tamaulipas para que ni un solo elemento de la Guardia Nacional pase por esa penosa situación. Pero tenemos de manera permanente 2 mil 914, imaginen el estado de fuerza que eso representa. Y fuerzas estatales, vean ustedes, son 2 mil 332. Debo reconocer que aquí hay un gran esfuerzo por mejorar la situación socioeconómica de los policías, estatales, son de los mejores pagados en el país, son de los mejores pagados. Pero bueno, son 2 mil 140, si debo corregir este dato, ahorita lo haremos. Esta es una parte no sólo para Tamaulipas, debo decir que… ¿Cuánto 4, 300? 4, 300. ¿Cuánto 4, 300 policías estatales? 2 mil 300 estatales. ¿Cuánto 4 mil 300? En total, incluyendo a los municipales. ¿Cuánto 4, 300? Sí. El otro tema, mejoramiento socioeconómico y a lo incrementar el estado de fuerza. Hay un esfuerzo tanto de la federación como del estado por incrementar el estado de fuerza permanente. En el caso de la Guardia Nacional estamos en proceso de reclutamiento, tienen seis, siete meses de entrenamiento, salen a la calle tres, cuatro meses, regresan a complementar su entrenamiento tres o cuatro meses más y luego ya de manera definitiva a la calle. Entonces, la presencia de la Guardia Nacional va a ir creciendo de manera progresiva en cada uno de los estados. Por supuesto, aquellos como Tamaulipas que tienen una… es compleja la garantía de seguridad. La otra, inteligencia sobre fuerza. Hay mucha inteligencia, hay mucho trabajo de inteligencia y se han dado golpes francamente espectaculares. Nada más que a nosotros no nos corresponde presumir la dimensión criminal de esos detenidos. En buen plan corresponde a ustedes investigar quiénes son, porque nosotros tomamos la decisión de no, para justificar nuestro trabajo, hacerlos crecer mediáticamente. ¿Y qué ha sucedido con ellos?, que todo mundo conoce a los anteriores grandes criminales que había en el país y llegaron a ser tan famosos que ahora registraron su nombre como marca comercial. No queremos convertirlos ni en víctimas ni en modelos sociales. La Guardia Nacional, el equipamiento que tiene, ahorita debe estar… ¿cuántas patrullas tenemos a nivel nacional?, 10 mil, ¿con cuántas comenzamos?, como con cuatro mil 600, de ellos mil 200 rentados en altísimos, en altísimos precios que echamos obviamente para abajo, el combate a la corrupción. Los elementos de la Guardia Nacional no andan pidiendo su moche, su entre, su parte y mucho menos llevándola hacia arriba. Aquí, como ha dicho el presidente, no van a encontrar nunca ni un García Luna ni un García Lunita, y capacitación y profesionalización. Aquí la voy a dejar, pero tenemos diez líneas estratégicas que incorporan preferentemente estos elementos. Gracias. 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 Gracias.